Hola a todos, ¿cómo están? Soy Víctor Lacuadre de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, República Argentina, y hoy los invito a recordar el álbum Animod Magnetism de Scorpions, un álbum de 1980, que en el día de la fecha 31 de marzo de 2021 está cumpliendo 41 años de haber sido editado. Es un álbum que a mí realmente me encanta, es un gran álbum, uno de mis preferidos, diría yo, de la discografía de Scorpions, de la genial banda alemana, que en el día de la fecha está cumpliendo 41 años y está ideal para recordarlo. Y aquellas personas que todavía no lo conocen al álbum, es un buen momento como para descubrirlo también, ¿no? Bueno, el álbum fue producido por Dieter Dierks, el histórico productor de Scorpions, aquel que le pulió el sonido característico de la banda, y también fue grabado en los estudios del mismo productor en Alemania Occidental. Una parte también del álbum fue grabado en Manta Sounds Studios en Toronto, Canadá, y el álbum fue editado por Harvest en Europa y por Mercury en Estados Unidos y Canadá. Este es un gran gran álbum que ahora vamos a recordar el listado de canciones que se incluyen y vamos a recordar también los singles que se llama Century Man, Lady Starlight, que es una excelentísima canción con arreglos orquestales, fabulosa, fabulosa. Falling in Love, Only a Man, de Sue, de Sue es también fantástica esa canción, y cierra el álbum con Animal Magnetism. Los singles para este álbum fueron, el primero que salió en singles fue Lady Starlight, el segundo fue Make It Real, que llegó al puesto número 72 en Inglaterra, el tercer single fue The Sue, que llegó al puesto número 75 en Inglaterra. Realmente no fueron puestos muy de vanguardia, que digamos, pero en general el álbum sí charteó bastante bien y se vendió bastante bien. Y el cuarto single es la canción Hey You, que es cantada por el guitarrista Rudy Schenker, que no apareció en el álbum originalmente, pero luego en reediciones, remasterizaciones, ediciones especiales del álbum, ahí ya se incluye la canción y la canción también en un álbum se incluye por primera vez en el compilado Best of Rockers and Ballads de 1989, pero solamente en las ediciones japonesas y estadounidenses. Bueno, el álbum alcanzó el puesto número 52 en el Billboard 200 de álbumes en Estados Unidos, el puesto número 23 en Inglaterra, el puesto número 12 en su natal Alemania. Fue certificado con disco de oro el 8 de marzo de 1984, prácticamente a cuatro años de haber sido editado, alcanzó en Estados Unidos el estatus de disco de oro por haber llegado a las 500 mil copias vendidas. Y el 28 de octubre de 1991 alcanza el disco de platino en los Estados Unidos por haber vendido un millón de copias en aquel país. El álbum también en Canadá fue certificado con disco de oro por haber llegado a las 50 mil copias vendidas. Fue grabado entre octubre de 1979 y febrero de 1980 y realmente está excelente. La banda para este álbum es la considerada clásica, si bien no fue la original, es considerada clásica porque fue la más exitosa a nivel comercial. Y la banda estaba conformada por Klaus Meine en voz, los guitarristas Rudy Schenker, Matthias Schaffs, también estaba el baterista Herman Radebel, quien coescribió algunas de las canciones, algunas en soledad de este álbum, y otras fueron coescritas con Klaus Meine también, el liricista principal del grupo, ¿no? Y también el bajista Francis Buchholz completaba la formación para aquellos tiempos, ¿no? Que fue, como yo les decía, la formación más exitosa de la banda. La portada, que a mí me ha parecido muy buena, ahí hay un perro, un perro doberman, como en actitud pensativa, ¿no? Pensante, bueno, una chica y un hombre de espalda, estuvo a cargo de Storm Thorkinson, de hipnosis. Hipnosis es una compañía, ¿no? Que se encargaba también de las portadas de gente como Pink Floyd y algunas otras bandas también de los 70s y luego de los 80s también. Hipnosis hizo muy buenas. Secret Society de Europe del año 2006 también estuvo a cargo de la compañía Hipnosis también. Bueno, este es un excelentísimo álbum que, como yo les digo, totalmente recomendado para escuchar. Hoy está cumpliendo 41 años de haber sido editado. Animal Magnetism de Scorpions, una excelentísima banda alemana llena de éxitos que ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo. Y hoy es un buen momento para recordar este grandísimo álbum. A mí realmente me ha encantado. Las críticas le fueron relativamente favorables, ¿no? O favorables, podríamos así decir, ¿no? All Music le dio dos estrellas y media sobre cinco. Rolling Stones lo dio favorable y algunos otros sitios de los denominados especialistas en crítica, ¿no? También lo han recibido buenas críticas. Este álbum ha recibido buenas críticas de esos sitios. Bueno, le mando un saludo grande a los fanáticos de Scorpions, que tiene millones por todo el mundo. A mis suscriptores también, un saludo grande por acompañarme siempre. Y estamos en contacto pronto. Aquellas personas que se quieran suscribir a mi canal, es totalmente gratuito. Una vez que se suscriban, le dan click a la campanita y automáticamente, una vez que yo esté estrenando este tipo de videos, les va a estar llegando la notificación para que no se lo pierdan. Bueno, pronto estamos ya con otro video también para recordar algún cumpleaños o para hacerle algún especial a alguna banda. Saludos grandes, estamos en contacto. Adiós.